¡Fabio Bajo! ¡Españapaco Barba! Hola. ¿Has jugado alguna vez al FIFA? Sí. ¿Con quién sueles jugar? Con mis amigos. ¿Con algún compañero de equipo? Son todos mejor que yo. No me atrevo. ¿Qué te parece cuando te ves en el FIFA, así representado? No me parezco yo. Me encuentro más guapo. Pasa nada, Betro. Si Juli no ha hecho nada. ¿Tienes algún recuerdo especial de cuando empezaste a jugar al fútbol? Me acuerdo que jugaba descalzo, ¿no? Nada más. ¿Tienes algún ídolo dentro del fútbol? ¿Algún jugador al que imitabas cuando eras? Roger Milla. ¿Royer Milla? ¿Por qué? Porque para mí ha sido el máximo, ¿no? Ha sido el mejor jugador que jamás hemos conocido en África y ha sido el mejor. ¿Cuál es el gol favorito que has marcado en tu carrera? Tengo dos, los dos de levante, ida y vuelta. Porque el primero fue antes de irnos de vacaciones y fue en el minuto 92 o 93 y nos dio los 3 puntos de segundo porque nos dio el empate que nos daba la liga. ¿Cuáles son tus principales habilidades futbolísticas? ¿Cómo te definirías? Sí, sí, sí. Lo hago todo fácil. A veces. Si pudieses, una cosa más. ¿Tienes algún consejo, alguna recomendación para los futbolistas que empiezan ahora? ¿Algún consejo que te ayude a llegar a estas ahora? Que siempre guarden la tranquilidad, que estén seguros de sí mismos. Si no, nunca llegarán a ser futbolistas porque hay muchos altibajos en el fútbol y hay que estar tranquilos. ¿Qué le dirías a las personas que te van a ver ahora en la entrevista jugando a FIFA 2006? ¿Les mandarías un saludo? Les saludo y que intenten hacer como yo, a jugar, a disfrutar. FIFA 06. EA Sport. Somos el deporte.